Hola, soy Ángel Ovidio González, director de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina. La Navidad es una de las fechas más importantes y una de las épocas más bonitas del año. Y qué mejor forma de celebrar esta tradición que seguir disfrutando de las actividades que en la Biblioteca Pública Piloto tenemos programadas para todos ustedes. La Biblioteca ha promovido diversos programas y actividades encaminadas a estimular la imaginación, la creatividad, la participación activa, la co-creación, la apropiación de espacios, la lectura y la escritura. Por eso, durante estas vacaciones invitamos a seguir disfrutando de la programación cultural que tenemos en la sede principal en el barrio Carlos R. Estrepo y en nuestras filiales. Como un espacio que fomenta la cultura, el aprendizaje, la generación de conocimientos, continuaremos con nuestras puertas abiertas para que como usuarios se programen con los talleres, las películas, la programación audiovisual, la obra del cuento, las tertullas y las demás actividades diseñadas para que disfruten tanto los grandes como los más pequeños. Los esperamos en esta La Casa de Todos. La Casa de Todos